Un buen divorcio trata de la historia de una pareja de abogados de divorcio que reciben a gente rota, débil y de repente en problemas toda su vida y un día en el primer capítulo se enfrentan a la realidad de que su propio matrimonio está en peligro y como una pareja de divorcios que ve tan fácil el divorcio no puede básicamente llevar a cabo el suyo porque luchan y pelean contra la realidad que está ante sus ojos. Entonces una comedia es un dramedy, es un melodramedy le decimos que tiene todo desde pues desde comedia hasta hasta casos reales de divorcio mientras seguimos la vida de esta pareja, su familia y una terapeuta muy guapa que se llama Jessica interpretada por Esmeralda Pimentel que también tiene algo que decir al respecto de ese matrimonio. Y hay una hay una hay un balance por lo menos que tratamos de siempre tener en cada capítulo entre lo que pasa real digamos lo que pasa en el drama y lo que pasa en la comedia o sea no hay no hay ningún momento en donde te dejamos ni en full drama y obviamente la comedia siempre digo yo está en servicio del drama entonces ni te vamos a dejar en full drama nunca siempre hay repuntes y bajadas de balón desde las historias porque hay muchas historias que suceden en la en la serie los hijos de de mónica y de david de esta pareja interpretada por claudia álvarez y gustavo egelhaff tienes el mundo de la terapeuta que es esmeralda pimentel tienes el mundo de los papás de nuestros personajes rafael sánchez navarro carmen beato actores increíbles y cada capítulo como decimos dijimos hace rato tiene casos reales interpretados por actores muy muy buenos yo creo que el dramedy tiene un riesgo intrínseco de tibieza porque como no quiere ser solo drama o no quiere ser solo comedia hay una búsqueda a veces de los autores de un territorio intermedio que termina siendo un poquito desabrido no cuando leí el el piloto el primer guión realmente sentía que había partes donde te emocionabas pero de verdad o sea la parte del drama te llevaba casi a las lágrimas y el tono de comedia que es es un tono muy elegante muy sofisticado sin ser de nicho es muy popular muy broad pero digamos la clásica comedia de pastelazos como se dice no eso no no significaba que no había momentos que te sacaba una carcajada no entonces esos dos extremos de momentos muy profundos muy dramáticos y muy emotivos que casi te llevan a las lágrimas y momentos de comedia pura maravillosa de carcajada que te sale de verdad de las entrañas eso nos nos enamoró desde el principio te diría que el tono es es lo más lo más increíble de este proyecto son 10 episodios y por supuesto que si será un éxito billy fue muy hábil en generar una gran satisfacción al terminar el capítulo 10 pero también ha dejado ahí unos hilitos que nos permitirían en caso de éxito ojalá y creemos que sí de seguir con la segunda temporada